Es como poder ser dueño del tiempo y así detenerlo con el pensamiento Como tallar una obra de arte que no puedes crear sin enamorarte Es como abrazar las nubes más bellas, cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas Como beber las luces del día, calmando la sed de mis fantasías Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos Amarte sí es de verdad, el corazón entrega Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro, ay Vivimos como extraños tú y yo Apenas nos hablamos, todo es discusión Hay un beso en el corazón Sería demasiado un gesto de amor Quizás una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor No dejemos que muera el amor No dejemos que muera el amor Te necesito No es posible la vida sin ti No dejemos que muera el amor No es posible, oh no Él es un artista como pocos Usando su voz como pincel Y la música como lienzo Crea maravillosas obras de arte Bienvenido a 10 Preguntas, Miguel Ángel Guau, que presentación tan bonita, Junior Gracias, que bonito, de verdad que sí Estaba, lo sabes porque habíamos hablado antes Estaba pues ansioso de estar aquí en este espacio Para compartir contigo Que teníamos mucho que no hablábamos, caray Como nos lleva el mundo, ¿no? ¿Cómo nos conocimos? Tú tenías un estudio en Gasco Y yo vivía para ese entonces con Daris En la Socorro Sánchez Sí, sí, sí Eran los tiempos de la banda Show Y creo que de alguna forma Daris nos conectó No sé Tenías un estudio Y alguna vez que otra vez fui por ahí a hacer algo Y tú me apoyaste y fue bonito ¿Cuándo te das cuenta que lo tuyo es la música? Desde muy pequeño cuando miraba la televisión Y veía pues a los artistas Me veía a mí, me gustaba Aparte de que mi papá era pues un gran músico Y me enseñó la música Me dejó este maravilloso tesoro Del cual hoy en día, gracias a Dios, vivo Y me gusta tanto Desde muy niño, muy niño La primera presentación musical Ese momento donde dices Wow, pero yo puedo dedicarme a esto Cuando en la escuela donde estudiaba primaria El profesor fue probando a los que estábamos en el aula Con una guitarra y se acercaba Y cuando llegó a mi butaca Él se quedó y no se fue Y me dijo ¿Quieres cantar al frente? Y yo fui y canté al frente de la clase Desde ahí me di cuenta que era lo mío Luego fui a cantar a la parroquia A la parroquia San Vicente de Paol Cantaba en el coro de mi escuela Y cantaba en la parroquia San Vicente de Paol Que ahí fue una experiencia maravillosa para mí también Donde conocí muchísimo de Dios Y muchísima gente maravillosa Que me apoyó de niño Me quiso muchísimo No tengo quejas ¿Cuál es el primer proyecto musical? Bueno pues Yo estuve en varias agrupaciones de chico Como cualquier muchacho Pero mi primer proyecto musical Diríamos a nivel profesional Sí, sí Genial Yo estaba en el Jaragua Ya yo tenía un tiempecito en el Jaragua Formándome Y allá fue la gente de Dar y Dar y Silavanda Show En el Jaragua Con Yanina como directora Yanina Rosado Esa escuela Esa maravillosa escuela Yanina Rosado No tengo como agradecer tanta enseñanza Y lo que aprendí en el Jaragua Ahí me contactan Para pertenecer a la orquesta De Dar y Daris Y la banda Show Y entonces ya eso Con los años pasó a ser Sin Fronteras Ok Sin Fronteras Tu experiencia Que me imagino Que la estás viviendo Hasta el día de hoy Sí, así es Ok Así es Mi experiencia en Sin Fronteras Pues ha sido Ha sido el único lugar Donde Donde Me he desarrollado como artista Donde he crecido Donde he aprendido un montón Junto a los muchachos A Daris Este Sin Fronteras Es un proyecto Que me dio la vida Me 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 dio a conocer Me dio muchas oportunidades Como Como intérprete Como solista Y todavía hasta el sol de hoy Seguimos juntos Y es mi casa No me veo fuera de ahí Por eso creo que A pesar de que he tenido tiempo Para hacer Trabajos independientes Que de hecho los hice Siempre regresé a casa Ok Te voy a preguntar Sobre ese álbum Que realizaste Eso fue En qué etapa De Sin Fronteras Que De alguna manera Tienes la libertad O la inactividad Del grupo Para Recibir una oferta De Juan y Nelson Fue Sí, pues la verdad Yo había concluido Con Con Sin Fronteras Por asuntos de negocios Y entonces Al tiempo A los años Recibí esta propuesta De 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 Pertenecer a este sello disquero Juan y Nelson Que me hicieron una producción Con una gama De 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 arreglistas Oye Ellos hicieron Un trabajo espectacular Me siento muy Muy contento Por lo Por lo que logramos En esa ocasión Desafortunadamente Ya los tiempos Estaban cambiando Tanto Y no solo hice El disco Sino que Luego salió Unos años después Y eso creo que Nos desventajó Un poco Y la música Ya llevaba Otros rumbos Y bueno De alguna forma Fue una increíble Experiencia Para mí Hacer un disco Solitario Canciones inéditas Preciosas Compositores increíbles Buenos arreglistas Como tú Que también participaste Vamos a hablar De eso ahora Vamos a hablar De eso ahora Muchos buenos Arreglistas De la talla De Manuel Tejada No terminaría No terminaría Fue una experiencia Muy bonita Para mí La verdad Y ahí está el disco Para escucharlo De vez en cuando Ok De las canciones Que grabaste En Sin Fronteras Por ejemplo No dejemos Que muere el amor Cuéntame de esa experiencia Esa fue la primera canción Bueno no La primera canción Por lo menos La que como que caló Porque ya veníamos Haciendo algunas Otras canciones Pero con esa Realmente fue que Logramos ese espacio En el gusto popular Y la dimos a conocer Es una canción Preciosa Que Que fue como El sello de entrada Del proyecto Pero ya yo había Venido haciendo Otras canciones Con Daris Y la banda Pero a partir de ahí Mi vida cambió Esa canción es Arreglo de Manuel Tejada Arreglo de Manuel Tejada Porque participaste De ese proceso O te llamaron Venga a ponerle la voz Venga a ponerle la voz Ya estaba lista Venga A Manuel Tú sabes Que Manuel tiene Su sistema Maravilloso Es una persona Muy profesional Pero es muy Muy estricto Con sus cosas Y Es un tremendo Tremendo arreglista Tremendo Pero yo fui Y le puse la voz ¿Él te dirigió la voz? O tú grabaste solo Y él llegó después No, no, no Si supieras Que era un equipo Yo todas mis producciones Todas Absolutamente Todas Incluso viendo la independiente Las hice con Henry García Henry García Fue la persona Que me formó Que a pesar de yo Tener el talento Y cantar bien Me dio Gran parte De su experiencia Como merenguero Para poder interpretar Yo me fui haciendo En la marcha Porque yo soy Un poco más De las baladas Más El drama Y eso Y a llevar Eso a merengue Muchas veces Pues me costaba Un poco Y ahí tenemos A Henry García Alan también Fue un estupendo Guía en los estudios Alan Letcher Uff Ese tipo Es lo último Y bueno Henry En todas las producciones Estuvo presente Daris estaba presente También siempre Estábamos presentes Todo un equipo amplio Que nos ayudaban Pues nos orientaban Con la inexperiencia Que tal vez no teníamos Para poder hacer Esas interpretaciones Como la gente Ya las escucha Como trabajo final Estas personas Fueron clave En mi vida Fueron grandes Maestros Que a propósito Henry García Mi respeto Y mi cariño Por siempre La experiencia Grabando Que bonito Fue hermoso Alan estaba O Manuel también Si si Manuel entraba Y salía Es que eran otros tiempos Manuel tenía Tanta gente Pero que bonito Es arreglo de Manuel O de Daris Es de Manuel Ok Es de Manuel Tejada Que bonito Es de Manuel Tejada La canción De Rosario Flores Y fue un exitazo También a la gente Le gustó muchísimo No me Yo no me puedo quejar Del cariño Que todavía Me manifiesta La gente A pesar de que Han pasado unos años Y Fue una experiencia Muy bonita Esa canción Me dirigió Alan Esa vez fue Alan solo Él es buena vibra El tipo Tiene una vibra Maravillosa Para uno cantar Saca lo mejor Uno se relaja mucho Con Alan Y como ingeniero De sonido Tremendo Puso esa voz De bonita Y digo Wow Cuando yo me escuché Porque eran como Otros niveles Wow Fue una gran oportunidad Y la experiencia Con Amarte a ti Amarte a ti Yo creo que Esa canción Yo la hice antes Que bonito Yo la hice después Amarte a ti Yo la hice antes Y eso fue con Manuel Tejada También Si no me equivoco Con Manuel Tejada Fueron muchas Era un Engranaje De grandes maestros De grandes arreglistas De la época Y afortunadamente Pudimos darnos La oportunidad De trabajar Con gente Tan grande Y sacar Un material Tan bueno Como ese Pero Daris También no se me queda Atrás Daris A nivel musical Daris me conoce Sabe Por donde voy Porque Le conozco Desde la iglesia Cuando estábamos Juntos en la parroquia Y es una persona Que ha hecho Grandes arreglos Para mi Como Nubes de algodón Que es una de las canciones Emblemas Del grupo Aparte de las que Hemos mencionado Repiquetear De campanas En el interior Te me has metido Con ganas En el corazón Tu sonrisa Transparente Me ha robado Los sentidos Esa canción Cada vez que vamos A cualquier sitio Es la canción Que pide la gente Y es de arreglo Del maestro Daris Como muchísimas canciones Que hicieron éxito También En sus manos La canción Que más trabajo Te dio grabar Y la que más rápido Grabaste Ay Berenillo Me voy a acordar De eso Muchacho Esto es un Back in time A mí No sé A mí había algo Siempre que me guiaba Y me Yo no cogía Mucha lucha Para hacer las canciones Y cuando me atascaba En algún momento Por grabar Género Merengue Que es un género Que nunca me imaginé Hacerlo Y Dios me dio La oportunidad Y me siento orgulloso Por el equipo De trabajo Estaba ahí Para decir No, vamos a tratar De hacerlo de esta manera ¿Qué tal de esta forma? Y tal vez que alguna Que otra canción Me daba trabajo Pero afortunadamente Yo fluía de una manera Yo estaba como siempre Siempre sentía Que estaba como En otra dimensión La música aquí En los oídos Y fluía Algunas que otras Te cuestan un poco ¿No? Pero Por lo general Siempre fluía No tengo una mala experiencia Así como de cojero Una lucha Pero sí Sí, sí Hay cosas que no salen A veces Que hay que repetir ¿Tú eres de los cantantes Que llegan preparados Al estudio O simplemente Llegas atento A talento Y dices Pómela Y déjame ver Cómo me sale No Yo nunca he estado ahí No En esos años Supongo que La misma juventud Maravillosa Hace que uno Retenga tanto Porque hoy en día Nosotros bregamos En una semana Lo que es una semana De ideas La bregamos en un día El mundo está muy rápido En ese tiempo De alguna forma Yo Yo recuerdo Que cuando hice Mi gran noche Darí me llamó Yo nunca había grabado A ese nivel Y yo la grabé Gracias a Dios Ellos me dirigieron Por supuesto Pero recuerdo Que fue una experiencia Bonita Que no fue Como tediosa Como que Cogieron lucha Conmigo Gracias a Dios Parece que Que Dios Puso Ese talento Maravilloso Para yo poder Desarrollarme En esta maravillosa Música Que es el merengue ¿Qué significa Para ti Dares Contreras? Siempre he estado En mi vida Recuerdo que Cuando yo era niño Que estaba en la iglesia En la parroquia Y él todavía Se formaba Estudiaba en el conservatorio Él no tenía piano Y al final de la iglesia En uno de los salones Había un piano Bien Y él Siendo yo un niño Le conozco de esa época Él tocaba canciones De José José Y yo Le caía atrás Y eso Es una persona Que siempre ha estado En mi vida A nivel musical Es mi alma Yo me siento Súper cómodo Es un ser maravilloso Darí es una persona Muy 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 buena Una persona Muy buena Indefenso Todo el mundo Lo quiere precisamente Por eso Y tiene un talento Así como lo ves De tranquilito Se transforma en el escenario Es súper Súper divertido Lo quiero muchísimo Tenemos toda una vida Trabajando Junior Creo que son Casi 30 años Parece poco Pero es mucho Es mucho tiempo Sí Entonces hay muchos vínculos Muchas vivencias No solo a nivel musical Sino mucho Tener que compartir juntos Bajo un mismo techo Y No solo él Mis compañeros también Afortunadamente Tenemos una excelente relación Y hoy en día más Ed y Manuel Ed y Manuel sí Tenemos una muy buena relación Nunca ha habido un tema De celos Por el tema De la orquesta La gente siempre pensó La gente siempre Creyó Como que él y yo Nos peleábamos Y esas cosas Somos tan diferentes Y nos necesitamos Tanto el uno al otro Porque a nivel Del concepto De sin fronteras Sin él No es sin fronteras Nosotros logramos El éxito juntos Y por eso juntos Es que hemos podido Como continuar A pesar de que Hemos tenido espacios Para hacer Trabajos independientes Muy buenos Porque Ed y Manuel También hizo su Trabajo independiente Precioso Con Manuel Y No, no Ni siquiera En aquellos tiempos Que estábamos Jovencitos Que éramos bien Famositos No había Esa 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 situación Gracias a Dios Que no Porque es que Él y yo Llegamos a un momento Con muchas ilusiones Y hasta llegamos A vivir juntos En un apartamento Bueno Cerca de ahí Donde estabas tú En don Carlos II Detrás del banco De la tragedia Del banco de progreso Mi mamá vivía Enfrente Ya, ya, ya Buenos tiempos Buenos tiempos Yo tengo una relación Excelente con ellos Y ahora más Con tantos años Son muchos años No te digo Que en algún momento Hayamos tenido Alguna diferencia Pero nunca ha pasado A nada mayor Gracias a Dios Y eso Junior Se refleja En el escenario Nosotros no fingimos Nuestra relación Cordial que tenemos De respeto Como artista Somos Somos Encajamos juntos Todos Y Somos muy reales Y eso la gente Lo siente Y le gusta también Y es bueno Es bueno que sea así Porque se trabaja Más feliz ¿Dónde estás Radicado Actualmente Sin Fronteras? Sin Fronteras Sin Fronteras Es de todo el mundo Junior Pero no estás En Nueva York O no estás aquí Puede estar aquí Una temporada Puede estar Una temporadita También en los Estados Unidos Podemos irnos A las Canarias Donde quiera Que nos llamen Porque afortunadamente Este proyecto A pesar de ser Un proyecto De años atrás Es un proyecto Con un cariño Y un respeto No solamente De la gente Del público Sino también De los colegas Muy buenas Opiniones Al respecto No tenemos Como agradecer Tanto cariño Que nos ha dado La gente Durante tanto tiempo Es increíble Y afortunadamente También tenemos La Como La facilidad De conectar Con esta nueva generación También No solo Con las que Nos tocó En aquel tiempo Sino con la generación Actual También Gracias a Dios Donde quiera Que vamos Junior Siempre Siempre Es una experiencia Muy bonita De acogimiento De cariño De respeto A la gente Cantando nuestras canciones No tenemos Como agradecer Tanto apoyo Y estamos Y estamos En todos lados Aquí Allá En Estados Unidos Para Europa Para Colombia Donde nos manden A boca Yo quiero Saber Tu experiencia Y sentimientos Con Esa oferta De hacer Una carrera Independiente Y ese proceso De Quizás Despedirte De tus compañeros O No sé Cómo fue el proceso De pedir el permiso Que me cuente Esa experiencia No hubo ningún Permiso Junior Llegó un momento Teníamos Contratos De trabajo Llegó un momento En que yo Particularmente Por el acuerdo Escrito Que yo Había hecho Entendía Que las condiciones Que se estaban dando En cierto En cierto momento No eran las adecuadas Ni las que habíamos acordado Y yo tomé la decisión De salir del grupo Y fue muy difícil En alguna ocasión La gente me ha escuchado Decirlo Fue muy Muy difícil Y bueno Ya luego Cuando me proponen Hacer algo independiente Fue una Increíble oportunidad Lo hablamos antes Y Y Y ahí está el disco Es algo que Que Me llena de alegría Que lo pude hacer solo No había tenido Nunca esa experiencia Lo hice con Henry García Por supuesto También Esos fueron De los requisitos Que le dije a Nelson Esteve En esa ocasión Quiero a Henry Porque yo sin Henry No sé funcionar No camino Esa fue la última vez Para esa producción Que Henry me dirigió Porque ya a partir de ahí Me gradué Ya pude caminar solo Y ya me sentía Con las fuerzas De poder seguir Interpretando Con la experiencia Sin ser indiscreto ¿Qué te ofreció Juan Inés? Ellos me trataron Muy bien Te ofrecieron Un álbum O una carrera Si se Lo que se pueda saber ¿Verdad? No, no Venga Vamos a pensar Ellos me hicieron Un álbum Ven trampate ¿Por qué tú me haces Tan bonito que iba? Estamos bien Estamos bien Yo siento un gran cariño Y un gran respeto Por el señor Estevez Mi entrada A Juan Inés Fue muy buena Me trataron muy bien Tuvieron muchas consideraciones Para conmigo Me hicieron un álbum Maravilloso Mira En las disqueras Y sobre todo En ese tiempo Las disqueras Tienen mucho Una cartera De artistas De gente Que tiene Diferentes niveles Dependiendo Del trabajo Que hayan hecho Y hay un orden Yo puedo entrar A Juan Inés Con todo el cariño Y el deseo del mundo Y ellos me apoyan Y todo lo demás Pero hay un orden Hay una fila Y entonces El artista Que le está funcionando Y ellos no lo van a soltar Para O sea Llegó un momento En que ellos entendieron Que era el momento De prestarme atención Y lo hicieron Pero de alguna manera Yo también tuve que Hacer lo posible Por conseguir una persona Que unido a la disquera Pudiéramos sacar el disco Hacia adelante Hicimos algo Pudimos hacer algo al respecto Y fue bueno Y fue bueno Fue una experiencia Que de todo se aprende Pero yo De Juan Inés Son del señor Estevez Inclusive Llegó un momento En que ya no Todavía me quedaba Tiempo de contrato Y yo me acuerdo Como ahora Bueno yo le voy a decir A este hombre Que me suelte Para ver lo que yo voy a hacer Y entonces Me acuerdo que fui A la oficina Que para entrar a esa oficina Eso era un lío Con tantos artistas Eso era así como Medio forzado Como aquí estoy Porque a veces Te quedabas ahí Esperando en la salita Mira Yo duré mucho tiempo Ahí esperando Por mi momento Entonces recuerdo Que ese día Le dije Nelson ¿Qué vamos a hacer conmigo? Déjenme ir Y él afortunadamente ¿Qué es lo que yo digo? A veces los artistas Junior Yo estoy muy claro De mi potencial Pero yo Quiero trabajar Cada día más Mi persona Porque a veces Los artistas Esos egos Que se nos meten Esas cositas Que se nos meten A veces enfrentamos De la manera Inadecuada A un empresario De tal magnitud Que ha hecho Inversiones en ti Y si no sabes Cómo manejar eso No te dan un release Y te pones Descreído Mira Tú no has hecho Nada conmigo No, yo no me fui así ¿Qué vamos a hacer? Suéltame Y afortunadamente Me dio mi release Y a partir de ahí Ya luego me fui Con Amable Valenzuela Por un tiempo Y después de Amable Valenzuela Volví a Sin Fronteras Con Daria Un reencuentro maravilloso Que todavía Hasta el día de hoy Estamos trabajando juntos Yo tengo el honor De haber sido productor De uno de esos temas Del tema Página en Blanco Página en Blanco De Henry García Que es Henry García Y ahí está Mi Dream Team ¿Verdad? De músicos El tema es muy bonito Muy bueno Claro Y está Ramón Orlando En el piano Que la gente se sorprende A veces De que En la mayoría De las cosas Que yo hago Pues pongo a Ramón Siempre que esté Disponible Y Ramón Te hizo también Un tema Para ese álbum Y otros Y otros productores Quiero preguntarte Porque tengo La duda Sergio George Trabajó en ese álbum Este Con Amable Cuando estaba Con Amable Hubo un momento Estábamos Ahí estaba Nuestro querido De siempre Hucho Pichardo Y vieron unas conexiones Con Sergio George Que es la persona Que le hace los Que trabaja con Mark Mark Anthony Y tenía una canción Preciosa Que me cedió Hablaron con él Y me cedieron Una canción preciosa ¿Cómo es que se llama? No puedo con ella Algo así Y la hicimos en versión Balada Y en versión Berengue también Sí, Sergio George Pero está en ese álbum Esa canción ¿En cuál álbum? En el En el Independiente Ajá, Independiente No, no, no Para nada Eso lo hice yo Ya luego Después de De este disco No, no están Ok Para ti ¿Cuál es la situación Actual Del merengue? El mundo Ha cambiado Tanto De hecho No ha cambiado De hoy para mañana Ya tiene muchísimo Tiempo En esos cambios Las generaciones Son nuevas Y prefieren Otros géneros Es tan complejo Meterse ahí Junior Que uno no terminaría Este Es un Un género Maravilloso Que hacemos Que gusta Increíblemente Que tal vez Está Un poco Como cubierto Por todo lo que está pasando ahora Porque el mundo Está como muy globalizado Con un solo género Con uno solo Y no estoy en desacuerdo Pues es lo que ha tocado ahora Pues Hay que Nosotros somos de una generación En donde hacemos Una música Pues diferente El merengue El merengue Sigue vivo Mucha gente Y hay muchos artistas Que todavía Como nosotros Continuamos Administrando actividades Maravillosas Privadas En clubes Y todavía funciona De una manera Increíble Pero es tan complejo Meterse ahí Porque hace falta Más atención Entonces Es un tirijala Porque dicen Que somos nosotros Que nosotros No queremos Permitirle los relevos Es muy complejo Son muchas Situaciones Que Que hay que tener Mucho cuidado Como uno habla Para no Caer en el gancho De lastimar A nadie ¿Me entiendes? A nadie Todos los que están Haciendo música De manera diferente Géneros diferentes De alguna forma Están poniendo pan En su mesa Tal vez La información Que estamos llevando Hoy en día Va muy en detrimento De la sociedad Por eso Las cosas Están muchas veces Como están Las letras Debieran de considerarse De considerarse Porque últimamente No hay No hay Valores Valores Y no es Porque el merengue También es popular Y tiene su cosa ¿No? Pero Creo que se les ha pasado A la mano Algunos Pero hay un trabajo Maravilloso Que están haciendo Hoy en día Este género nuevo Que ha acaparado El mundo entero Hay cosas Muy muy interesantes Que se pueden escuchar Y son divertidas Y creo que eso De alguna manera Porque es lo del momento Y es una generación Un mundo nuevo Un mundo Con tanta tecnología Donde tú haces algo Y eso se pega Eso Eso camina Y por lo general Hoy en día Ya no está Calando Como los esfuerzos Musicales Sino A veces cualquier cosa Puede caer en gracia Y llegar lejos Y tenemos que convivir Con eso No tenemos que estar guapos Porque Es lo que digo Uno de esas personas Que hace ese tipo de género De alguna manera Está ganando dinero Está llevando comida A su casa Y está cambiando de vida Ojalá Y sea para bien Y lo puedan disfrutar Pero no estoy en desacuerdo Que no está en desacuerdo Con el dembow Dominicano Por ejemplo Son géneros Cada género Tiene su público Cada rama Tiene un público Es el reflejo Como decía Mariela Reflejo de la sociedad Es el reflejo De cómo estamos Es el reflejo De cómo estamos Eso es todo ¿Y la letra? Eso ya te dije antes Hay letras Que es interesante Urbana Pero hay otra Que A la larga A la larga ¿Cuál es la huella positiva Que vas a dejar En el mundo? ¿Qué vas a dejar En el mundo? ¿Qué huella positiva Vas a dejar? ¿Y tú crees que Letras Subidas de tono Se puede colocar En la radio A todas horas O tú entiendes Que eso debería Regularse Con un horario especial Como las películas? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Porque cada día más Hay una cosa Que el ser Hay un tesoro Que el ser humano Tiene Y lo tiene Cuando es niño Es la inocencia El mismo Jesucristo Decía Déjenlo que venga Que de ellos Es el reino de los cielos Porque no hay nada Pero eso está Muy peligrado Ahora Ahora Precisamente Por lo que dices Porque está Todas horas En las redes Los niños Más pequeños Hasta los celebran A veces Los celebran Pero ¿Qué impacto Podría tener Positivo? La música La música Es un poder Muy grande Junior Tú lo sabes Con la música Tú puedes lograr Muchas cosas De comportamiento En la persona Y obviamente Que dependiendo De lo que comuniques Eso muchas veces Si lo oyes Mucho 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 Eso De alguna manera En algún momento Influye Influye En los más pequeños Muchas veces Pero el mundo Está como está Y tenemos que Respetar Pero sí Debieran de prestarle Atención a eso Para que no se vean Expuestos Precisamente Los que van a ser O van a representar La sociedad En un futuro ¿Qué va a pasar Con nuestra sociedad? ¿Qué va a pasar? ¿Tú sientes que En República Dominicana Se apoya Al artista Local? De alguna manera Sí Pero no lo suficiente No lo constante No lo constante Y es algo Que no es de ahora Eso es algo Que a veces Cuando he querido Venir a A sentirme Por ese tema Por no Sentirme valorado De repente Por mi trabajo A veces Me veo en el espejo De otros Que han sido Súper más grandes Que yo En este país Que están Totalmente Olvidados Pero lo más Pero lo más importante Es Lo más importante Junior Es Tú Tener Un trabajo Fuerte Personal Propio De tu valor De tu persona Y de lo que tú haces Porque es muy lindo Que nos aprueben Que nos validen Se siente sabroso De hecho Es un feedback Maravilloso Y el artista Vive de eso Pero nosotros Los artistas No podemos Descansar Nuestra felicidad En eso Porque no podemos Llevar sorpresas Y decepciones Precisamente Por esa falta De apoyo Constante De la cual te hablaba Anteriormente Que muchas veces No se mantiene En el tiempo Entonces ¿Qué vas a hacer Si las cosas cambian? Vas a ser infeliz Porque los demás No te dan el lugar Que tú entiendes Hay que comenzar A trabajar En el lugar Que realmente Uno sí entiende Que tiene Por sus esfuerzos Y ser feliz Con ello Y Agradecer Agradecer A quienes Sí Te dan un lugar Porque no todo Está perdido Hay muchísima gente En la calle Que va A nuestras actividades Que sí valora El esfuerzo Que hacemos Como artista Sí Hay mucha gente Que lo valora Tal vez No lo suficiente O no En una permanencia Buena Pero sí Hay mucha gente Que valora Lo que hace El artista Dominicano Tus tres Artistas Favoritos Caray Es que son Tanta gente Los tres primero Los tres primero ¿Y cuáles son? Qué pregunta Así como Que más ropa Como para pensar En toda esa gente Yo crecí Con los grandes Junior Mi padre Ponía gente grande En mi casa Nino Bravo Esa gente de ese tiempo La vieja escuela Maravillosa Artistas increíbles Y yo crecí con ellos Y a todos los amo A todos los quiero Porque cada vez Que me he embarcado En escuchar A cada uno de ellos Han dejado algo en mí Que ha hecho El artista Que soy hoy Este No sé No podría decirte Son tanta gente No termino Junior No termino Porque tengo Una larga Influencia De grandes Grandes Artistas Pero aquí nosotros Te digo Algo que me hizo feliz Ahora en estos días A propósito de valorar Que la gente no valora En estos días Yo di Con Fernando Casado Yo Ese señor Yo lo recuerdo Cuando niño en casa Y para mí es grande Nini Fernando Sonia Todo ese legado Fausto Rey Wow Este Wow Son tantos Olga Olga Lara Que es mi amiga Que la adoro Vicky Ana Gente chulísima De este país Que ha cambiado La historia Omar Franco Guayayay Omar Franco Eso es una cosa Increíble Omar Franco Y son gente que Lo que hablábamos Hace un rato Yo los atesoro Y así como yo Lo atesoro A mucha gente ¿No? Pero yo tengo Un montón De De artistas Que los amo Aquí en el país Y fuera Que han hecho Grandes aportes Para que yo sea Quien yo soy hoy Yo soy el resultado De toda esa influencia De todo ese talento Que han dejado En mí Concierto Baile Más chévere Que te ha tocado Participar Cuando regresé A Sin Fronteras Ese primero Después del regreso Después que regresé Ese es el baile Más chévere Cuando regresé Nuevamente a mi casa Que estuve un tiempo Intentando Y fue buena La experiencia Aprendí mucho Pero al regresar Otra vez Y nuevamente Estar con ellos Me sentí cómodo Y me siento feliz En cada presentación En esos primeros bailes Cuando comenzamos El reencuentro Y todo eso Eso me hizo muy feliz Uff Todavía lo estoy Todavía yo disfruto muchísimo Cada momento Lo disfruto ¿El más incómodo? ¿Cuándo me fui? ¿La despedida? ¿Te hicieron una despedida? No No me la hicieron Pero Yo me fui De una manera Que fue muy confusa Para mucha gente Tal vez Con mis razones Pero como no le di Muchas razones A mucha gente Tal vez lo vieron Como una malcredesa mía Pero Yo estaba justificado Y muchos lo saben Incluyendo dentro Del proyecto Pero si Esas últimas presentaciones Que yo sabía Que ya había tomado La decisión Y ellos lo sabían también Sí Algunos sí Y había un malestar Algo De que se va Ellos hicieron Hasta lo imposible Me buscaban Me llamaban Y lo grande del caso Que yo me fui a quedar a casa Por mucho tiempo O sea No tenía un plan Después de eso No tenía un plan Fue algo que me Me movió el mundo Me movió la vida O sea Estar ahí Como estaba yo Con el proyecto Y luego irme En esos últimos bailes Que dijiste Momento Difíciles ¿No? Fue muy difícil Para mí Quedarme en casa Durante aquel tiempo No tenía un plan Fue una etapa Muy oscura Antes lo dije En alguna que otra entrevista Muy difícil Pero afortunadamente Detrás de esta decisión Que fue difícil Vinieron Grandes cambios En mi vida Y el amor Maravilloso De Dios Que nunca me abandonó Como yo crecí en la iglesia Pero es que yo No lo voy a dejar perder Y me eché una mano Y yo salí adelante Otra vez Y aquí estoy Dándole más Más importancia Al ser humano Que soy Como ser humano Saber que tengo Ese gran talento Que lo acepto Y lo aprecio De él vivo Eso pone pan en mi mesa Y no me ha ido mal Y de todo el cariño Que me profesa la gente Junior No tengo como agradecer A la República Dominicana Sobre todo En estos tiempos de pandemia Que estábamos Tan asustados Al principio Que no sabíamos Nada Ni vacuna Ni nada Y estábamos ahí Los artistas No sé Que le dio Al pueblo dominicano Fuera Y en todos los sitios Le dieron pan Y comenzaron a llamarme Porque se implementaron Nuevas costumbres Nuevas formas De divertirse Y la gente Mandaba a buscar A los artistas En privado a la casa Y yo fui tan afortunado Me abrieron Tantas puertas Yo no he dejado De trabajar Gracias a Dios Desde que Se abrió un poquito La cosa Comencé a trabajar Y no me han dejado No me han dejado Siempre me solicitan Por las redes Me llaman Para amenizar En lo que realmente Veníamos pues A retomar El proyecto De la orquesta Como tal Porque tuvimos Que salir adelante Todos Dar por su lado Eddie por su lado Yo por mi lado Como podíamos Y yo me siento Muy agradecido Y muy afortunado De tanta gente Que a mí Me expresó Apoyo Y solidaridad Y me abrieron Las puertas De sus casas Para que yo fuera A alegrarles allá Con mascarilla Y todo No me puedo quejar Estudiaste canto Si 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 Antes de que saliera Sin fronteras Le pareció buena idea Al señor Que estaba en ese entonces Apoyando el grupo José Hidalgo Que tomáramos clases De canto Y tomamos Un año Completito Todos Eddie En aquel entonces El frente completo Con Marianela Fue maravilloso Fue una cosa chula Yo pensaba Que yo sabía cantar Pero cuando yo llegué Ahí Que ella dijo Olvídense de todo Lo que Como lo hacían Ahora es diferente Y cuando yo me di cuenta Como era Yo no sabía nada Y hasta ahora Atesoro su enseñanza Y no dejo de hacerlo Como ella me enseñó Y Más La experiencia Que he logrado adquirir ¿Experiencia con Jingles? Muy pocos Muy pocos Es un Es un área interesante Me gusta Me atrae Pero tú sabes que Pues no sé Eso tiene sus sistemas Su clane Eso tiene una cosa Que como que son una sola gente Te veo Entonces Pero no No me ha hecho ni Mella Ni Duarte Yo Afortunadamente Siempre he podido Seguir trabajando Estoy abierto Ojalá Se me daría bien No saben de lo que se están perdiendo En buena onda En buena onda Sin ser creído ¿Experiencia grabando coros? Pues con la agrupación Y en alguna ocasión Tal vez No recuerdo con quién Pero Con la agrupación Yo recuerdo que Todas las producciones Las hacíamos Henry, Daris Edi Manuel Y yo Y algunos que otros más Con la agrupación Increíble Increíble Esas tres producciones Que hicimos con Sin Fronteras Lo que era internarse Y saliera a las 2 y 3 de la mañana Porque se oye simple El disco Tú lo oyes ahí Pero eso cuesta tiempo Hay un estudio De que están poniendo La tamborita Y están poniendo Lo otro y lo otro Y uno ahí Salíamos bien tarde Pero Pero aprendí muchísimo Haciendo los coros Claro Musicalmente ¿Te has sentido Discriminado En algún momento? Todo depende Es que mi mentalidad Ahora Es tan diferente Gracias a Dios Tan saludable Yo Supongo que De alguna manera En algún momento Todos nos hemos podido Sentir así Precisamente Que no nos han dado Tal vez el lugar Y eso Anclar ahí Y quedarse ahí Eso es muy Deteriora mucho Internamente a uno Hay que hacer mucho trabajo Hay que tener Mucha formación Junio Que es lo que hace falta Para uno Poder Como Enfrentar Pues todas esas cosas Y Y saber que uno Tiene un valor Y trabajar en ese valor Que uno tiene Porque es que si uno Se lo deja a los demás Nos va a afectar Porque no somos Santos de devoción De todo el mundo Tú lo sabes Entonces Y eso Eso está bien También Eso está bien También Pero Discriminado como tal Yo no puedo decir Que me haya sentido así Pero siempre hay de todo En el mundo En todos los Contestos Trabajos Siempre hay de todo Voy bien Porque tú Preguntas y preguntas Señores Pero tú no te pares Y no eran diez Ya van como quince Ya estamos terminando Es broma Continúa ¿Qué te falta Por lograr? Yo soy feliz Todos los días Y esa es La conquista Más grande Que yo pude hacer Y me costó mucho Mucho Mi vida No está totalmente En orden Todavía tengo tantos Aspectos Que quiero seguir trabajando No sé si sabía Que soy psicólogo Me hice psicólogo Clínico Organizacional Y también tengo Algunas certificaciones Por ahí Y eso me cambió La vida Y también hice Mucha terapia A raíz de esa etapa Oscura Que tuve Fui lo suficientemente Dios puso en mí Claridad Y dijo Busca ayuda Hazlo Y lo hice Porque hay gente A veces que no da ese paso Yo puedo decir Que a mí La psicología Y todo Todo lo que hice Todas las terapias Que hice Que todavía las hago De vez en cuando Tengo mi Mi psicóloga personal Me ha dejado En un punto Donde He hecho Tanto trabajo Personal Todos los días Lo hago Donde yo me siento Tan feliz Con lo más mínimo Y esa es una felicidad Que no Se encuentra En medio De muchas cosas A veces Es como Lo más simple Yo me siento En esta etapa De mi vida A esta edad Me siento Muy contento Satisfecho Con lo que logré Si vienen más cosas Genial Genial O sea Estamos trabajando todavía Pero que sea Lo que Dios quiera Sin afanes Vivir con afanes Da ansiedad Estrés Y ya yo no estoy en eso Ya pasó Yo me siento muy contento Hasta donde he llegado Gracias a Dios Y que sea lo que Dios quiera Y todo el que Me apoye Y me quiere Que sea así ¿Cuál ha sido El mayor regalo Que recibiste De tus padres? De mi mamá Heredé su sonrisa Su carcajada Que todavía la tiene Mi mamá siempre está riendo Se ría De mi papá El tesoro más grande Aunque fue un hombre De una época diferente Y fue muy duro A veces Y no lo entendía Hoy en día Tengo todo Eso es un orden Mi papá Mi papá Mi papá me dejó El tesoro más grande Que fue la música Y no lo había notado A veces Él me ponía a cantar Chiquitito así Cuando iban los amigos Venga Tráelo Con la guitarra Y a veces Yo notaba en eso Como que También Me incomodaba A veces Pero Con los años Pude comprender Tanto A mi papá Y amarlo tanto A pesar de que No hablábamos tanto Los padres de antes Eran duros Eran poco comunicativos Y yo he podido Hacer un trabajo Tan y tan grande Con ese tema Que hoy en día Tengo una relación Maravillosa Con su esencia Que está en mí Con él Que quedó en mí Con ese legado Maravilloso de música Que me dio El mayor tesoro Nunca Diría Henry García Una vez Que estaba en un estudio Era en las dos de la mañana Y yo me quejaba Y dice Peor He coge un pico Y una pala Date tranquilo Entonces Bueno No he tenido que coger Un pico Y una pala He podido salir adelante Con este talento Que Dios me dio Y con todas las personas Que me han ayudado Para desarrollarlo Incluyendo A mi papá Tu momento Más difícil Ah caray Cuando me fui De Sin Fronteras No tenía claro Lo que iba a hacer Con mi vida Me quedé en casa Por mucho tiempo Fue muy oscuro Me afectó mucho A mí A mi familia Me decompuse Que por eso Fue que tuve Que hacer terapia Me dio Yo me perdí Y encontré El camino Otra vez Gracias a Dios Fue muy difícil Volver a salir adelante Después de esa Oportunidad increíble En Sin Fronteras Fue muy difícil No sabía No sabía cómo hacerlo Yo no comprendía El negocio A mí me manejaban Yo era un muchachón Y yo no comprendía El negocio Como lo comprendo ahora No soy tan paciente Como lo soy ahora Porque entiendo cosas A veces cuando se es joven Se es inmaduro Y se toman decisiones A veces Equivocadas Equivocadas Y aunque yo sé Que tomé esa decisión En ese momento Y estaba bien fundamentada Pero No tenía un plan Y no supe Qué hacer Yo no supe Qué hacer Ni para dónde tirar Yo me llamo Alguien Me quedé en mi casa Y me dieron Unas depresiones Que no quieras Tú saber Pero Esos fueron Los momentos Más oscuros De toda mi vida Pero no sé Cómo Pude salir adelante Y creo Firmemente Que todo eso Que yo aprendí En la iglesia Cuando yo iba El estar En una comunidad Tanta gente buena Que a mí me quiso Y me educaron Y me dieron tanto Todo eso En algún momento Surteó efecto En el momento adecuado Como que esas cosas Vinieron Porque aunque yo estaba Yo trabajo esto Y me gusta Pero después Que yo acabo Yo me voy Para mi casa Y no es que yo Soy el más santo Yo me divierto Yo salgo un día Chévere Yo hago buenas relaciones Pero yo siempre He sido como temeroso Del medio Como de estar En el medio Eternamente No, no soy de ahí Entonces Afortunadamente Me juntaba con gente De la iglesia En mis mejores momentos De fama Yo buscaba A mi gente De mi barrio Y me quedaba Con ellos Y creo que esas cosas También ayudaron mucho Mucha gente Que me quería Que me reorientó Que me hizo Como retomar el rumbo Y el mismo Dios Fue maravilloso Que me dio Una nueva oportunidad ¿Me entiendes? Y retomé la vida De una manera diferente Busqué la ayuda Que tenía que buscar Aprendí las cosas nuevas Que tenía que aprender Y lo estoy tratando De hacer lo mejor Que puedo ahora Todavía estoy esforzando Momento Más feliz Ahora Yo soy feliz Con lo poco Yo no soy De grandes teneres De vanidades Y de cosas De familia Somos así En mi familia Somos así Nosotros con lo necesario Tenemos A mi me basta Como yo estoy A mi me basta Pero si quiere ponerse mejor Yo me pongo guapo Tú sabes Pero yo me siento feliz Con lo que he logrado Y como estoy ahora Me siento bien Yo con lo poco Yo soy feliz Yo me siento muy agradecido Con todo lo que he recibido En la vida ¿Tu canción favorita? Señores Una Hay una canción Que canta Camilo Sexto Que siempre me llamó Mucho la atención Y como que Me despierta Y siempre que puedo La canto A veces cuando estoy En los show Que es Puentes sobre aguas Turbulentas Esa canción Me encanta Camilo Sexto Mucho Te digo que tengo Una escuela De los grandes Rocío Durca El jurado Lolita Juan Gabriel Toda esa gente Toda esa gente Calaron en mi Pero esa canción De Camilo Sexto Desde muy pequeño Siempre la hago Siempre la hago Y todavía yo tengo Un show privado Y la hago Y la gente le gusta mucho Porque Por lo que dice la canción Puentes sobre aguas Turbulentas Quiero hacer una dinámica Contigo Imaginemos Que Sin Fronteras Te encarga Conseguir canciones Para el próximo Álbum Que van a hacer Y te toca la tarea De llamar A los compositores Para pedir Esas canciones ¿Cuáles serían Esos primeros Tres compositores Que tú llamarías? Muchacho Esa trampa Aquí hay mucha gente buena Dime tres Mira A mí Yo grabé De Valerio de León Una vez Súper Súper Nelson Morel Dos Son muchos Ten cuidado Yo no quiero Calentarme Con lo que yo no me acuerdo Oye Yo no te dije Señores Oye Yo no te dije Solamente Vas a llamar Tres Yo te dije Los primeros Tres Que vas a llamar Van dos Falta uno Virgen Tú sabes Quien es Bien buena Componiendo Alicia Barone Nos hizo unos temas Espectacular A nosotros Sería estupendo Volver a hacer Algo con ella Por decir No Porque hay mucho Aquí hay mucho Talento La misma Olga Lara Tiene composiciones Que eso no Sería estupendo Grabar algo de ella Y yo tengo Carta abierta Para eso Gracias a Dios Porque tenemos Una relación muy linda Este Aquí hay gente Maravillosa Que compone Mucha gente Mucha gente Desafortunadamente Pues para hacer Una canción inédita Todavía el tema Es un poco más difícil Con los tiempos Que corremos Por eso es que Todavía la gente Hace mucho cobre Y muchas adaptaciones ¿No? Porque camina más rápido Pero aquí tenemos Una mina De talentos De compositores Increíbles Muy, muy buenos Gracias Gracias a ti Junior Ha sido Una alegría inmensa Haber venido aquí A compartir contigo Tú sabes que sí Claro Y a todas las personas Que siguen este programa Maravilloso Que siempre veo Que no me lo pierdo También Este concepto Diferente Por eso te decía ahorita No todo está perdido Hay gente que está Haciendo trabajo de calidad Y tú estás ahí Amén Mi cariño Y respeto Para ti Sabes que En todos los proyectos Que emprendas Puedes contar Conmigo Y con este canal Gracias Muchas gracias a ti Un saludo Para todas las personas Que están mirándonos ahora Esperemos que Hayamos dejado Una huella positiva Que es lo más importante Que tenemos que hacer En este mundo Dejar huella positiva Amén Suscríbete Comparte Y comenta Un saludo Y conmigo Y conmigo Hola, soy Domingo Bautista. Usted está presenciando 10 Preguntas con Junior Cabrera. Nazareno, conmigo. Nos enamoramos desde que nos vimos. Fue todo tan lindo, romance divino como es el amor.